El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos, de nuevo con ustedes, como todos los días, cumpliendo esta cita que nos hemos puesto, que nos hemos propuesto, además, para hacernos mejores cuidadores, mejores personas, para seguir tejiendo hogares con ustedes y tener familias más felices también. Gracias a todos los que están ahí. Moni, ¿cómo vamos? Bien, bien. Buenas tardes. Buenas, saludarte. No, extravié mi libreto. No, acá sí, acá sí, acá sí. Ah, ya lo encontré. Cosas de la vida real, cosas que le pasan a una mamá, como a mí, que soy una más de ustedes. Gracias por estar todos los días con nosotros, aquí, paso a paso, construyendo y tejiendo hogares, de la mano de todos los expertos que aquí nos visitan para hacernos la vida mejor, que es finalmente a lo que le apuntamos. Lo bueno es que, como las mamás, aprendemos a traer sin libreto. Y Moni es experta en eso. Hoy nuestro programa está dedicado a los niños prematuros, pero sobre todo a los derechos de los prematuros. Además, porque estamos en la semana, semana de los niños prematuros, semana mundial de los niños prematuros. El día mundial del prematuro es el 17 de noviembre, que, entre otras cosas, Moni, leyendo sobre el tema, me da mucha alegría poder contar este tipo de cosas. Yo no sabía, no sé si vos lo sabías, el método canguro. Yo sabía que había sido inventado en Colombia, pero no sabía que había sido reconocido como el aporte a la salud pública mundial más importante en los últimos 50 años. Es una cosa muy bonita y muy tremenda. Algo tenía yo en mi cabeza con respecto a ese método que, como dice Leo, fue inventado en Colombia y que ha salvado la vida de millones de prematuros en el mundo. De hecho, niños que anteriormente quizá no hubieran sobrevivido a esta condición, pues hoy están vivos gracias al calor del pecho de sus padres, de sus cuidadores primarios, que han posibilitado una cantidad de beneficios en ellos que les han permitido sobrevivir. A mí este tema me pone bastante sensible, pues soy mamá bastante afortunada porque no he tenido mayores complicaciones de salud con mis hijos. Ay, pero esto me parece súper duro. Yo he sabido de unas historias, he conocido de cómo celebran cada gramo, cada paso, cada día, cada noticia, cada segundo, cada respiración de esos bebés. Y, pues, de solo imaginarme en esas, me da una cosa terrible, los admiro profundamente, sé que son unos meses durísimos, pues, uno añora ese momento de conocerlo, pues, con todas sus ansias, con todas sus ganas y que sean estas condiciones, pues, ay, es duro. No sé, a mí me mueven muchas fibras y me uno a esta celebración con alma, vida y corazón de mamá. De una mamá de unos hijos muy saludables, muy sanos, de unos embarazos a término, pero de una mamá que justamente por ello valora enormemente por lo que han tenido que pasar estos padres de estos bebés prematuros. Así que mi abrazo a todas las familias que están en este momento en una UCI, al Cuidados, celebrando ese gramo del día y cada paso y cada avance que dan sus hijos en este camino hacia la lucha por vivir, por ocupar un lugar en este mundo. Así es. Yo me uno a las palabras de Moni y ustedes pueden unirse también a nuestro tema participando en el 268-6033. Muy bien, pues, nos conectamos entonces de una vez con nuestro video, como todos los días y ya volvemos porque hoy tenemos historias bonitas, no puede ser de otra manera con este tema. Y mucha información para generar conciencia a propósito de la condición de prematurez. Ahí está nuestro video. Encontré mi profesión cuando esté viejito. Encontré mi profesión cuando esté viejito. Pues ojalá lo pudiéramos hacer. Sería muy chévere tener esa oportunidad, aunque creo que aquí no es como muy fácil. No es permitido todavía. No es permitido. Pues acá nos estaban diciendo que las duras penas y eso en algunas partes dejan entrar a los papás. A los papás, después de que somos los mismísimos inventores, digo, somos así, del método canguro. La mamá canguro. Aún cuesta, aún cuesta que dejen entrar a los papás. ¿Usted sabe qué? Yo ahora le decía, bastante conmovida por el tema, lo que me produce eso, pero es como un agridulce. No sé, también me hubiera encantado, pues, sin desearle nada malo a mis hijos, poder ser una mamá canguro. Pues es que ese contacto me parece muy bonito. Lo que pasa es que tal vez llegamos también tarde a este espacio, usted y yo, pero los que están empezando no tienen que tener un hijo prematuro para cangurear, ¿no? Además, se recomienda incluso con bebés a término, saludables, pues los beneficios son absolutamente infinitos. A mí me cangurea todavía. ¿Quién? Porque yo sé. No, mi mamá, mi mamá. Sí, pobre mamá, con Leo ahí. Bueno, arranquemos de una vez. Tenemos, como les decía, historias conmovedoras que hacen hoy parte de nuestra vida real. Nos acompañan hoy en Paso a Paso una familia compuesta por una enfermera, un ingeniero. Ellos son Lina Marcela Botero, Daniel Esteban Montoya, padres de Luciana Montoya Botero y de Santiago, que no me lo trajeron hoy. Santiago no vino hoy. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Luciana, ¿cómo estás? Digo hola. Santiago, que además son como mellizos, ¿cierto? Casi. ¿Cuántos se llevan? Se llevan 11 meses. 11 meses. 11 meses se llevan. 11 meses apenas. Pero bueno, al menos en Santiago no hubo qué cangurear. Se nació a término. Se nació a término. Pero aquí sí tenemos a un milagrito de 27 semanas nació. 27 semanas, 900 gramos. Yo creo que esto hace unos años ni siquiera hubiéramos tenido la posibilidad de contarlo. Estos niños, pues creo que menos de 30 semanas hoy sobreviven gracias a la tecnología, a la ciencia, a los avances, al método canguro y demás. Antes no había opción de que sobrevivieran. ¿Cómo es esta historia? Bueno, en la ciencia nace a las... Bueno, empiezo yo a las 25 semanas con salida del topón mucoso. Me hospitalizan y... ¿Salió del topón mucoso es lo que uno dice rompí fuente? No, antes. Antes. Es como un moquito. Ok. Entonces me hospitalizan. Estuve 10 días hospitalizada. A la semana 27 exacta nace Luciana con 925 gramos. Muchas probabilidades de... ¿Cómo seis meses y media? Como seis meses y una semana. Ok. Nos dicen que la probabilidad de los niños menores de 28 semanas son muy poquitas. Entonces son muchas noticias catastróficas, pero uno sigue adelante. Igual nos acompañaron mucho en la unidad. ¿Cómo fue el parto? O sea, ¿fue planeado? Ya después de ese topón mucoso, hospitalizada, ya dijeron, no, pues ya... Empecé a dilatar. ¿O fue inevitable? Fue inevitable. Llegué a 9 ya y ya, parto natural y nació Luciana. ¿Cuál fue la condición de este embarazo prematuro, este parto más bien prematuro? Al parecer fue una incompetencia cervical. Tuvo que ver más como con la parte de mi cervix, que no era de pronto como tan, digamos, lo fuerte para sostener como el embarazo. ¿Ustedes habían hecho o estaban haciendo, es que fue muy rápido, el curso prenatal? No. Sí. Sí, estaban asistiendo. Pero la verdad es que, hago la pregunta porque a uno ahí nunca lo preparan para tener un bebé prematuro. Entonces, la bienvenida al mundo de los prematuros es casi que la unidad de cuidados intensivos, me imagino yo, ¿cómo fue? Así es, de hecho, algo muy particular que me pasó a mí fue cuando Luciana nace, me llaman, venga a conocer a su hija, yo me dirijo obviamente y cuando me dicen, pues yo esperaba obviamente, pues como que no haya sido consciente de lo que me esperaba. O sea, yo esperaba al niño grande, gordo. Cuando me encuentro con Luciana, que era una niña de 34 centímetros, pesaba 900 gramos. Se encontró con Lu, le faltaba Luciana. Sí, le faltaba Luciana, más o menos algo así. Era Lu, más o menos. Así es. Era Lu. Y obviamente el impacto fue tremendo, o sea, yo me acuerdo que yo quedé en shock prácticamente por unos segundos hasta que como que, bueno, claro, es que más se podía esperar. La niña, antes es un milagro que esté respirando, que esté bien. Y me acuerdo que yo lo que hacía era mirar que estuviera completa, que yo miraba que sus deditos estuvieran completos, los ojos, las orejas, todo. Y la niña estaba perfecta. Y la niña en ese momento te contaron cuál era la condición de tu vida. Miren el tamaño, miren a Luciana, por favor. Ahí está, la niña. No, 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 me morí. Yo soñaba con un mamarazzi en este momento. Luciana cabía en una palma en la mano. Ay, no. Sí, era muy chiquita. ¿Te caía en la mano? Cabía en una palma en la mano, prácticamente. Y, pero sí, o sea, el pediatra que está en ese momento, sí, obviamente me advirtió de los riesgos que se podían tener, tema de retinopatía, temas pulmonares. Retinopatía, o sea, uno se vuelve experto, ¿cierto? Sí, uno al principio no le habla, ¿qué es eso? Uno no entiende nada, pero bueno, con el pasar de los días uno va conociendo un poco. ¿Qué empezó a pasar? ¿Cómo empezó a hacer la vida de ustedes? Yo he hablado ahora mucho del tema emocional, de cómo van los papás acompañando ese proceso, que están pero no están, porque no están en la casa, no están en su cuna, no están en su espacio, tienen que ir a un lugar. Los primeros amigos que hacen, pues son las mamás que comparten la misma condición, con la misma angustia, ¿cierto? Es como toda una experiencia. Sí, aprendimos algo muy importante que fue a vivir el día a día. Lo que Moni decía ahorita, hasta se me encharcó el ojo, porque la verdad uno celebra cada gramo, cada gramo, cada día, es un día nuevo, entonces uno simplemente se acuesta pensando en que Dios nos va a regalar un día más con ellos. Ahí están cangoreando. Ahí estamos cangoreando, ahí pueden dimensionar el tamaño de Lucy, miren las manos de nosotros, que es demasiado chiquita. Pero ha sido la mejor experiencia del mundo. ¿Pipi? ¿Cuál fue tu rol, Daniel, en ese proceso? Ya cuando nos le dicen, tiene que venir a cangurear... Mira, mira ese tamaño, Leo, perdón, perdón, pero es que eso es un chiquito que una muñequita. Sí, ahí ya estaba grande. Bueno, nosotros vimos otro proceso que fue muy difícil, que fue, pues, dentro de todas las complicaciones de los prematuros, pues a Lucy le pasó algo que no es tan normal, pues, digamos, lo que no está dentro de la lista de lo que le pasa a los prematuros. Fue que hizo una sepsis de origen de sistema nervioso central. Una infección. Una infección, hizo dos abscesos cerebrales. Ahí donde vieron en la foto anterior, Luciana tiene aquí el fixo móvil. Fue porque hizo una craniotomía y abrió la cabecita. Entonces, es un milagro que Lucy hoy sea una niña normal, camine a esta edad, ya diga sus primeras palabras. Entonces, no, pues, muy agradecido. Ese proceso ha sido muy bonito. Me preguntaba Leo acerca del rol y, pues, obviamente uno al principio se preocupa porque cuando uno dice, bueno, tienes que cangurear, son entre más canguríes, mucho mejor, más peso va a ganar el bebé. Y fuera de que, obviamente, el canguro del papá es el que más ayuda a que la bebé gane peso. Entonces, yo inmediatamente, pues, en la oficina comenté el caso, tuve apoyo 100% de mis jefes. Yo prácticamente trabajaba hasta mediodía. Estuve tres meses trabajando hasta mediodía. Y ahí... ¿Esa cangureada cuenta como lactancia paterna, sí o qué? Más o menos, sí. Eso tiene que tener un valor adicional en los matripuntos. Pero, a propósito, ¿pudiste lactar? Sí. Otra de los derechos de los niños prematuros es a recibir lactancia materna. Entonces, la idea es que... De hecho y mito a la vez. Dicen, no, es que tan prematuro no puede... No, nosotros éramos super juiciosos. Dani se levantaba conmigo cada tres horas, tres de la mañana, seis de la mañana, doce de la noche. Nos extraíamos la lechita y llevábamos a la unidad la lechita para que se la dieran. Y también en la unidad estaba previsto un espacio para que las mamás se sacaran la lechita y dejáramos todas las tomas del día. Yo sé que fue muy duro esos momentos, pero hoy recordarlos también son un gran triunfo, ¿no? Como un recuerdo bonito. Sí. Dentro de lo duro es algo muy bonita esa experiencia que ha de unir mucho como familia. Total. Luciana nos unió mucho como pareja, no solo a nosotros como pareja, a toda la familia, porque todo giraba en torno a ella, a que ella estuviera bien, a que nos tuvimos un apoyo muy grande. Entonces, fue una experiencia, para nosotros fue una experiencia maravillosa. Pero ver su desarrollo es increíble. Además de todo lo que ya nos contaste, ha desarrollado unas habilidades cleptómanas impresionantes. Si no, mi celular y no me dijeron. Bueno, de Mónica. He sido asustadora. Díganle, Mónica, Mónica. Mónica, descarada, Mónica. Te has grabado, Luci. Ni modo. Mira. ¿Qué ha pasado de ahí en adelante después de todo este proceso? Eso, pues que claro, uno lo resume muy fácilmente, pero yo sé cada día, cada día como es, eso de cada gramito es bastante impactante, pero va pasando el tiempo, ¿cuándo les dicen como que listo, estamos fuera de peligro, esto va a salir adelante? Bueno, Lucía fuera de peligro estuvo casi a los dos meses y diez días, más o menos, porque ya la operaron, salieron de la operación, ahí fue donde como que descansamos un poquito, listo, hay que darle seis semanas de antibiótico y estamos listos, cuando terminamos las seis semanas, esa fue la alegría más grande del mundo. Pero todavía seguía siendo una incertidumbre, digamos su desarrollo cognitivo, físico. Sí, es que inclusive aún, pues por la parte neurológica, ya podría convulsionar en algún momento, pero pues hasta el momento, nada, entonces igual para los neurocirujanos, para los neurólogos, es un avance grandísimo que ella no esté presentando absolutamente nada. Casi que un caso de estudio, me imagino yo, ¿no? Posiblemente. Y todo el proceso que ha llevado y su desarrollo. Cuando regresé a la clínica, los neurocirujanos que la operaron, pues que gracias a Dios estaban conmigo, incluso un saludo muy grande al doctor Gutiérrez y al doctor Cortés, porque pues yo les digo a ustedes, yo los amo, son mi vida, porque nos ayudaron muchísimo, más todos los de la unidad, pues obviamente. Pero verla a ellas y ellos mismos dicen, Lina, vos contas eso, vos contas eso y eso para nosotros es una alegría muy grande. Mi celular, ¿eh? Ya, ya. Dígale, ¿usted conoce a Yapper? Dígale, ¿usted conoce a Yapper? Ya perdió. ¿Conoce a Yapper? Ya perdió. ¿Qué esfuerzos extras han tenido ustedes? ¿Qué hacer para lograr este desarrollo de Luciano? Bueno, y bueno, gracias a Dios. Bueno, yo no sé cómo llamarlo. Bueno, como les he contado ahorita, tuvimos a los cuatro meses un embarazo nuevo. Llegó Santiago y me decía, Dios mío, pero otro bebé, ¿qué vamos a hacer, Señor Jesús? ¿Otro bebé? Yo estaba ya con ustedes en la casa. Sí. Entonces yo dije, y llamé a la pediatra, la gente, estamos embarazados. Pero ¿cómo así que están embarazados otra vez? ¿Qué es esto, Lina? Usted no puede embarazar tan rápido. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Te sentiste de momento culpable? No. No, no. Lloré mucho y me angustié por mi trabajo. Porque yo decía, Dios mío, yo conmigo en la clínica, bueno, me voy a acabar aquí otros seis mesesitos. Bueno, no sé, ahí se le embarazó más la licencia. Pero entonces yo dije, no, Santiago llegó a esta vida para que yo pudiera estar con ella. Y todo el programa canguro que tienen montado nos brindó todo el apoyo. Desde la fisioterapia, desde la terapia de lenguajes, del neurólogo, el retinólogo. Entonces, Luciana tenía cuatro o cinco citas semanales. Que si yo hubiera estado trabajando, pues yo creo que no hubiéramos podido asistir a ninguna. Entonces, yo pienso que ese fue el papel de Santi en la vida de nosotros. Fue que yo pudiera asistir a todo eso con Luci. Y que Luci tenga el desarrollo que tenga ahora. Porque fue gracias al programa prematuro que ella está. Pero además es inevitable pensar y preguntarse. ¿Viene Santiago después de toda esta experiencia con Luci? ¿Había indudablemente un riesgo de que Santi pudiera ser un bebé prematuro también? Sí. Claro, había un temor. ¿Cuál era la información? Había un temor porque, de hecho, bueno, algo que no hemos mencionado nosotros antes de Luciana, tuvimos dos abortos. Entonces, también el hecho cuando Luciana iba en la semana siete, que fueron los abortos anteriores, era una preocupación. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Y con Santiago fue exactamente lo mismo. Cuando llegó la semana siete, un poco de angustia. Obviamente llega la semana 27 y empiezan los mismos síntomas. De hecho, controles semanales. Y gracias a eso fue que se pudo prevenir que Santiago también naciera prematuro. Porque Santiago todo indicaba que iba a ser prematuro también. Y más o menos por las mismas semanas. 25 semanas. Ella empezó con la misma sintomatología. Sí, con esta bien chiquitita. Y con ella bien chiquita. Y uno pensar en volver a pasar por lo mismo. Total. Pero nos hicieron todo a tiempo. Nos hicimos como explicar un pesario, reposo y ya. Santiago 37 más 4. 37 más 4. Aquí el número de nosotros es 268-6033. Y Paula ya está ahí con nosotros, mamá de Alba. Paula, bienvenida paso a paso. ¿Cómo vas? Vale, por favor, hablanos por el teléfono. Le vas el volumen a tu televisor, Paula. Y nos cuentas. Hola, buenas tardes. Hola, te escuchamos. Aló. Adelante, Paula. Vale, el volumen a tu televisor, por favor. No, no los escucho. No sé si me escuchan. Yo no los escucho por el teléfono. Simplemente quería pues como saludarlos. Lina y Luciana son primas de nosotras. Mi nombre es Paula. Mi hija es Alma. Alma Castrillón. Ella no es prematura. Pero ella sí es bebé canguro. Quería felicitarlos por el programa y pues por hacer este homenaje a estos niños tan valientes. A su familia. Yo sé que toda la familia de nosotros los está viendo. Las quiero mucho. Les mando un abrazo gigante. Y yo sé que las hijas de nosotros son una bendición para esta familia. Son unas grandes luchadoras. Los quiero mucho. Chao. Paula, muchas gracias. Bueno, ahí está. Luciana. Ojo encharcador. Me encharcaron a mí. Es que de repente en la casa no había niños y llegaron cuatro seguidos. Entonces, sí, ha sido también un proceso muy bonito para la familia. Porque la más chiquita tenía 19 años y de repente llegaron cuatro y se llevan todos tres meses. Cuando ustedes aterrizaron en este mundo, ¿sabían que tenían los prematuros sus derechos? ¿Y que uno debía exigir que se cumplieran? ¿De derecho? ¿De qué? ¿De cómo? ¿De cuándo? ¿De derecho a qué? Y de hecho, por lo que yo he comentado ahorita, de hecho, pues cuando uno espera un bebé y uno cree que va a nacer a término, con el peso ideal, con el tallaje ideal, pero no. Entonces, uno realmente, uno ni consulta. O sea, uno tampoco es que yo hubiera dicho, hombre, es que mi niña va a nacer prematura. O que habría la posibilidad, no conocíamos nada. Pues a cualquiera pudiera pasarle y hoy hacemos este programa, pues además de para generar conciencia, pues para que esto no los coja desprevenidos, pero sobre todo para evitar que esto ocurra. Y a los que están pasando por estos momentos, en casos en los que ya definitivamente es inevitable porque ha sucedido, pues tengan herramientas también como para empoderarse un poco y sacar adelante ese bebé por el que seguramente la están dando toda. A ustedes muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, en medio de todo, como digo yo, ha de ser un muy bonito recuerdo. Eso es un muy bonito recuerdo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Lucy. Lucy, gracias por estar aquí. Y saludos a Santi. Dígale, listo. Bueno, esos días lo traemos para que lo conozcan. Mi celular, mi celular. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con ustedes. La línea abierta, 268-6033. Ya volvemos a paso a paso. Este es nuestro dato. Dice, nacen niños prematuros en todo el mundo, en países de ingresos altos, medianos y bajos. Cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros, es decir, más de uno de cada diez. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Naomi, Elías y Belén son los protagonistas. De nuestro mamarás. Y ustedes pueden enviar también sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas a paso a paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de los derechos de los prematuros. La línea abierta, 268-6033. Y están con nosotros ya aquí las expertas en Paso a Paso. Nos acompañan hoy Marta Luz, Rusi y Navarrete, médica, neuropsicóloga y magíster en neurodesarrollo y aprendizaje, cofundadora de la Red Sanar. Y Natalia Figueroa. Natalia, bienvenida. Bienvenida, Marta. Natalia Figueroa es también pediatra, magíster en neurodesarrollo y aprendizaje y cofundadora de la Red Sanar. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ustedes, para abrirnos las puertas cada año. Lo que hacen es tan bonito. Muchas gracias. Con el corazón, Mónica. Son muchas, muchas, muchísimas familias que nosotros no vemos todos los días, ni en un espacio de televisión, ni a través de las redes sociales, pero que están librando una batalla que creo que si no fuera por ustedes sería imposible. Esto es un trabajo de muchos. Como lo decía Lina, esto empieza desde los ginecólogos que atienden a estas maternas de alto riesgo o que se convierten de alto riesgo y nacen estos niños prematuros. Todo el personal que trabaja en las UCI neonatales, que para estas familias son ángeles, se convierten realmente en eso porque son finalmente quienes están a cargo de la vida de estos niños en sus primeros días, meses. Y también todos los profesionales que trabajamos en los programas de seguimiento, que finalmente somos los que les damos apoyo a estas familias ya cuando salen y se tienen que enfrentar al cuidado de sus hijos. ¿Qué es la Red Sanar? La Red Sanar es la red de seguimiento de apoyo a los niños de alto riesgo. Comenzamos hace aproximadamente tres años como un proyecto que nació de juntarnos dos pediatras y una neuropsicóloga y que tiene tres pilares fundamentales. Un pilar es la educación, precisamente a personal institucional, de salud, a familias, precisamente sobre los riesgos que tiene la prematurez y la importancia de hacer un seguimiento a largo plazo. Pero también tiene otros dos pilares, uno social, en el cual nosotros hacemos una campaña junto con otra fundación que se llama Fruto Bendito, para regalar cunas con amor, cunas corrugadas a esos niños que son de estratos muy bajos para garantizar el sueño seguro y evitar la muerte súbita del lactante. Y el último pilar fundamental de Red Sanar es la sensibilización, precisamente acerca de los derechos de los prematuros, la importancia de ver la prematurez como un problema de salud pública mundial y de que los niños deben ser seguidos a largo plazo. Además, porque es la primera causa de muerte infantil en los primeros cinco años. Y discapacidad. Y discapacidad en el mundo. Pues voy a invertir un poco el libreto y ya van a ver la razón para que nos adelantemos un poco y nos cuenten qué van a hacer como conmemoración de este Día Mundial del Prematuro. Bueno, el Día Mundial del Prematuro, como lo decía Leonardo, empieza el 17 de noviembre. Es una fecha que es a nivel mundial, como todas las fechas conmemorativas, tienen la función de sensibilizar y visibilizar algún problema, en este caso la prematurez. Pero ya esto se ha divulgado tanto en el mundo que ya no vamos por el Día del Prematuro, vamos por la Semana del Prematuro. Entonces, más trabajo, pero más cosas por hacer y la verdad que lo hacemos con mucho, mucho cariño y cada vez más personas, más instituciones se unen a esta red, Red Sanar. Entonces, tenemos el día de mañana, empezamos hoy, hoy aquí en el programa Paso a Paso, mañana tenemos el Seminario Impacto de la Prematureza en el Neurodesarrollo. Vamos por la cuarta versión, al cual están invitados todos los profesionales de la salud, docentes y padres de niños prematuros. Toda la programación está dirigida para toda esta población. El sábado tenemos un taller de estimulación que nos acompañará a una de las ponentes que viene al seminario, que es mexicana y está abierto también para toda la población, no es únicamente para las familias de niños prematuros. Y el domingo es nuestra gran conmemoración del Día Mundial del Prematuro en San Diego, donde tendremos actividades para toda la familia desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y todos están invitados. Pues decía que invertíamos un poco el libreto para hablar de la programación, porque nos trajeron regalo para ustedes, para asistir a este taller de estimulación. Son dos cupos, Leo, ¿cierto? Para que participen, esta imagen la van a encontrar ya en nuestra cuenta de Instagram, arroba Paso a Paso TV, y allí seguirán las instrucciones para que mañana a la hora del directo hagamos entrega, o hagamos más bien el sorteo, para que conozcamos a las dos personas ganadoras que puedan asistir a este taller. Es un taller que será el sábado, mañana lo que hay es un seminario. Es un seminario que es todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este taller está dirigido específicamente a... El taller a toda la población, no es exclusivamente para niños prematuros, entonces la invitación está abierta a toda la población que sigue Paso a Paso. De hecho, los más interesados son los papás, porque son un taller de estimulación, precisamente, de qué debemos de trabajar con nuestros hijos para favorecer ese desarrollo. Y es muy dirigido especialmente a niños más o menos entre los 3 meses y los 9 meses. Sobre todo por lo que comentaba Moni y Daniel en la estadía real, aún no nos lo preparan para recibir un bebé prematuro en el curso prenatal. Y a propósito de eso, entonces, ¿qué es un bebé prematuro? ¿Cuándo se dice que es un bebé prematuro? Un bebé prematuro es aquel niño que nace antes de la semana 37 de gestación y aquel niño que también pesa menos de 2,000, bueno, de semana 37 y bajo peso al nacer, son aquellos que pesan por debajo de 2,500 gramos. Pero realmente el prematuro es aquel niño que nace antes de la semana 37. ¿Qué es más importante, Marta, el número de semanas de gestación o el peso? Ambas cosas son muy importantes porque hay niños que no son prematuros pero nacen con bajo peso al nacer debido a condiciones en el embarazo y tienen exactamente los mismos riesgos que un prematuro. Es que con este tema creo que la cosa es bien exacta. Aquí decimos siempre que no sean como tan estrictos con el tema de los límites, sobre todo en esos sitios del desarrollo. Si se dice que es normal que su hijo gatee hasta los 12 meses y no ha gateado a los 12 meses y un día, pues no se preocupe, pues tardará tal vez 13 meses, pero aquí un día suma. Sí, en este caso sí. La prematura es cada día cuenta. El mejor lugar para que un bebé termine su proceso de formación es el útero de la mamá. Entonces, cada día cuenta, no es lo mismo un bebé prematuro de 26 semanas a uno de 28, a uno de 30 o 32, como la mayoría, que son más o menos entre 34 y 36 semanas. Entonces, todos los días cuentan, cada semana cuenta en la formación de ese cerebrito que es el pilar fundamental. Yo decía ahora al comienzo que es un verdadero milagro nuestra vida real hoy acá con Luciana, porque verdad es gracias a la ciencia que ella puede estar hoy acá, los avances que tenemos de otra manera sería imposible. Lo hemos hablado en otros programas que la verdad estos niños de 25, 26 semanas que hoy en día sobreviven y sobreviven en muy buenas condiciones, hace una década no era así. El avance que ha tenido la tecnología y la experiencia de los profesionales, tanto de ginecología como los que trabajan en la UCI neonatal, ha permitido que estos niños sobrevivan y en muy buenas condiciones. Que saber esto, además, en medio de la angustia y el caos que puede suponer un niño prematuro, pues es a la vez una señal de tranquilidad, sí, pues tener conocimiento, porque a veces, yo no sé si en todos los casos, pero en muchos asumo yo que un parto prematuro no se puede evitar, o siempre se puede evitar. No, en ocasiones no, hay ocasiones en las que no hay nada que hacer. Sí, no, y de hecho, de ahí parten los derechos de los prematuros, ¿cierto? Empezamos en que cuando uno está pensando en tener un hijo, debe programar su embarazo. Entonces, es importante que las mamás previamente, si se quieren embarazar, empiecen a cuidarse, a tomar una serie de suplementos vitamínicos para garantizar precisamente que el cerebro de sus hijos se desarrollen adecuadamente. Y de ahí también parte el segundo derecho de los prematuros, y es que en el momento en que ya se dio la situación de tener una prematura, es porque tuvo alguna complicación durante el embarazo, una precancia, una amenaza de parto prematuro, cualquier condición de estas, es que esos niños sean atendidos en instituciones que estén capacitadas para poderlos recibir, es decir, instituciones que tengan unidades de cuidado intensivo neonatal, y que cuenten con personal especializado para que puedan soportar y llevar en mejores condiciones ese nacimiento de ese niño. Es un poco paradójico, pero podríamos decir que el primer derecho de un prematuro es a que sus padres hagan todo para que no sea prematuro. Exactamente. Así suena contradictorio. Ajá. Sí, así es. Porque han decidido hacer énfasis este año en medio de la conmemoración en los derechos del prematuro, no se respetan, no se conocen, se vulneran, se pasa por encima, ¿qué es lo que pasa? Todas las anteriores. La has descrito muy bien. Todas las anteriores. Los derechos de los prematuros, el decálogo de los derechos de los prematuros, este año se está conmemorando 10 años. Entonces, digamos que esa es la bandera, el mensaje que queremos llevar este año. 10 años, 10 derechos. 10 años, 10 derechos. Y anteriormente, cada año se hacía énfasis en un derecho, ¿sí? Cada unidad neonatal trataba de promover un derecho. Pero este año, como son los 10 años, vamos por los 10 derechos porque la idea es que la gente los conozca. Ya Marta mencionó dos. Es importante mencionar de dónde salen los derechos de los prematuros. Esto no se los vetó cualquier institución. La organización mundial de la salud fue la Organización Mundial de la Salud, apoyada por la UNICEF. Digamos, ese movimiento nació en Europa y en nuestra región ha sido Argentina quien más ha promocionado los derechos. Y ya, ya hoy en día estamos constituidos como una red latinoamericana por la prematurez, de la cual Red Sanar hace también parte. Y nos hemos unido muchas instituciones de Latinoamérica para promover estos derechos. Porque, como decía Mónica, no se conocen y cuando no se conocen, no se aplican, no se refieren. Ni se sumen, no se defienden. Exactamente. Entonces, empezando por los papás, los papás en otros países han sido los abanderados de estos derechos. Ellos se han conformado en asociaciones de padres y ellos son los que luchan por estos derechos. La invitación que Red Sanar le hace a estas familias es eso. Nosotros podemos ser el canal para que ellos hacen esa voz y se unan también como familias prematuras. Porque es que aquí prematuro no es solamente el bebé, es la familia completa. Lo decía ahorita Lina y con la llamada que tuvimos de su familiar, toda la familia tiene que ver con estos niños y se unen por estos niños. Y en la medida que se vayan uniendo, en Europa han logrado gestionar políticas públicas a favor de los prematuros. Es decir, cambios y derechos que de alguna manera van generando beneficios para esa población de alto riesgo. Entonces, nos falta mucho trabajar todavía nosotros, que a pesar de ser los inventores del programa Canguri, que fue un primer paso en esta sensibilización y en estos programas de riesgo hacia estas poblaciones, todavía nos falta que nos asociemos más como padres de familia para poder ejercer esos derechos. Antes de repasar Natalia y Marta, esos derechos, vamos a ir a la línea, porque está con nosotros Denis, mamá de Juliana, 268-6033. Denis, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Denis. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar con nuestro tema hoy? No, les quería contar, tengo una hija que fue prematura, nació de 27 semanas con 1050 gramos, ya tiene 26 años, pero fue una experiencia dura, pero muy bonita. Sí, ya decía yo ahora, el recuerdo bonito después de haber logrado pasar por ahí, es que me da un escalofrío de solo pensar en eso, con 26 años y mirar hacia atrás, pues todo lo que se ha logrado, incluso en esa época, pues estamos hablando de 26 años, el milagro es el doble, ¿no? Claro, era mucho más restringido, solamente había unidades de cuidados intensivas muy poquitas en el país, había pocas incubadoras, el conocimiento no era tan amplio como lo que tenemos ahora. No había ni derechos de los prematuras. No, no existía, no existían sus caminos que se están bien. Felicitaciones para ti, pues gracias por el testimonio que da aún más sentido a un día como el que se está conmemorando. Antes de repasar los derechos, como decía Leo, es que resulta un poco contradictorio que haya que hacer énfasis en unos derechos para niños prematuros, que lo único que inspira es protegerlos. ¿Qué es lo que pasa? Más allá de los derechos, se invisibilizan, son tratados como si no fuesen prematuros, ¿se excluyen por ser prematuros o cuál es la condición general del entorno? No, no, yo no diría que se excluyen, o sea, cada día los prematuros y hoy en día más prematuros nacen. ¿Por qué razón? Porque las mujeres se embarazan más tardíamente, porque hay métodos de fertilización que hacen que estas mujeres tengan embarazos múltiples y eso aumenta el riesgo. Entonces, no, Mónica, al contrario, los dos niños cada vez están siendo más visibles porque son más en el mundo. Pero los derechos... Es que 15 millones, veíamos ahora en el dato, es muchísimo. Sí, 15 millones de niños nacen en el mundo cada año. Y esa cifra, la verdad, cada vez va a aumentar mucho más. Antes se morían los niños de 25, 26 semanas. Hoy en día los tenemos, los tenemos corriendo por todas partes en muy buenas condiciones. Yo diría más bien que es desconocimiento. Son unos derechos que llevan 10 años, pero realmente no han logrado tener como el impacto, esa es la palabra, Mónica, el impacto que uno quiere en la sociedad. Y por eso estamos aquí, por eso queremos hablar por estas familias. Que lo ve uno en las redes sociales, lo veía esta semana, donde empiezan las mamás, es que me decían que mi hijo no iba a vivir, me decía que yo no lo podía cargar, que yo no lo podía lactar. Entonces, ahí es donde uno dice, esas mamás no tienen todavía el conocimiento de esos derechos para empoderarse de que la familia, como lo dicen los derechos, no es visita. Bueno, pues contémosles, entonces, ¿cuáles son? Pero está a propósito de lo que dice Natalia, a uno de ellos, Mónica, a uno le parecería obvio el derecho a ser lactado, a ser alimentado con leche materna. Pero eso se suma como un mito, Caide, que el bebé prematuro no puede ser amamantado, ¿es falso? Es un mito, o sea, los niños, entre más prematuros, pues su reflejo de succión, de eglosión, pues está más inmaduro, pero la mamá tiene la capacidad de alimentarlo por otros métodos, una sonda, por gabaje y algunos niños por succión. Lo que pasa es que eso implica mucha dedicación, que el personal de enfermería tenga su mente abierta, atender, explicar, hacer esa adaptación que ese hijo y esa mamá necesitan y eso implica tiempo. Y eso es lo que a veces nos falta también a las personas cuando trabajamos en la USUCI neonatales, tiempo. Pero necesitamos trabajar, necesitamos que ese personal de salud que trabaja en las unidades neonatales se dé cuenta que tienen que capacitarse cada vez más porque se están enfrentando a una realidad de atender bebés cada vez más pequeños. Y que esa atención sea cada vez de mejor calidad para que protejamos lo fundamental de estos niños, que es lo más vulnerable, que es su desarrollo neurológico. Ya vamos a hablar de ese impacto también para enumerar los derechos. Vámonos de una vez entonces al corte para no tener luego que interrumpirlos. Y nosotros ya volvemos para desarrollar estos dos grandes pilares de esta conmemoración, el impacto en el neurodesarrollo y por supuesto los derechos de los prematuros. Porque el hecho de que los conozcan hará que ustedes mismos se empoderen para hacerlos cumplir y respetar. Nos vamos con nuestras grandes citas pequeñitas. Ya volvemos. Grandes citas pequeñitas. María, tú tienes amigos imaginarios. No, mamá, no ve que ellos no ayudan a recoger los juguetes. Ah, ya, va a tocar conseguirle entonces a algunos amiguitos. María Victoria Trujillo, cuatro años. Ay, necesito otro amigo imaginarios también a la casa. Nos vemos a paso a paso. Grandes citas pequeñitas. Estás viendo Paso a Paso. Con Matías y Anthony en nuestro Mamarazzi y Luciana redecorando nuestro set, volvemos a nuestro Paso a Paso. La línea sigue abierta. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Y hoy hablamos de los derechos de los prematuros. ¿Qué son? Vamos al grano. ¿Cuáles son los derechos? Bueno, entonces... ¿A qué tiene derecho un prematuro y por supuesto toda su familia? Ya lo mencionó Marta. Los dos primeros. El primero es a tener un adecuado control prenatal. El segundo es a que los niños nazcan en lugares adecuados donde se tenga toda la disponibilidad tanto en equipo médico, profesionales y tecnológico para atender las necesidades de ese niño según su edad gestacional y las necesidades médicas que él tenga. Lo otro es a recibir atención adecuada según las necesidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de Luciana. Luciana hizo unas infecciones cerebrales, necesitaba un especialista, un neurocirujano que tenga esa posibilidad. Otro derecho fundamental, y hacíamos referencia al personal de enfermería, al personal médico, es que este personal de enfermería y profesionales de la salud que están en las UCI neonatales tengan conocimiento acerca de la atención centrada en la familia y muy importante en el desarrollo de estos niños, desarrollo neurológico. Entonces, estamos hablando de unidades donde se proteja ese cerebro con luces tenues, donde no haya ruido, donde la manipulación sea mínima. Entonces, eso es un estudio. Las enfermeras se forman en eso. Es una especialidad que tiene la enfermería de poder atender de la mejor manera y cuidados centrados en el desarrollo de esos niños. El quinto derecho fundamental a la lactancia materna. Las mamás no pueden tener restricción alguna para ir a la unidad neonatal y alimentar a sus bebés. Entonces, no deberían haber horarios para que las mamás entren a alimentarlos. No ellas pueden alimentar, como decía Elina, a libre de malda, porque lo necesitan los bebés. Ya el sexto derecho es a la prevención de la retinopatía. Como hablaba el papá de Luciana, estos niños están conectados a ventiladores y esa, digamos, esa exposición a oxígeno hace un daño a nivel de la retina y pues estos niños necesitan un oftalmólogo, un retinólogo que esté visualizando esa retina para que posiblemente no vaya a tener daño y no vaya a quedar posteriormente con una ceguera. El otro es a tener seguimiento a largo plazo. Es decir, estos niños, por muchos estudios sabemos que tienen dificultades más adelante a nivel motor, dificultades de aprendizaje, dificultades en la integración neurosensorial. Entonces, la idea es que estos niños no solamente queden en el primer año de seguimiento cuando todas las alertas están, sino que poderlos seguir hasta la edad de escolarización. Es decir, que puedan tener profesionales que estén al tanto de su desarrollo para que sea de la mejor forma y la más adecuada. Este derecho, que es el séptimo, tiene todo que ver y relación directa con el impacto en el neurodesarrollo. Correcto. Todo esto pasa, inevitablemente. Hace parte del paquete de un prematuro. Y justamente este año el seminario lo quisimos hacer así. Entonces, va por bloques, hablamos primero de esa primera etapa cuando los niños están en la náusea y neonatal, luego en los programas de seguimiento, luego en la etapa preescolar y vamos a la edad de escolar. Y luego en los problemas escolares. Porque en este momento los programas de seguimiento de nuestra ciudad existen, son muy buenos, pero apenas los tenemos hasta el año y máximo hasta los dos años en algunos niños. Y esto, la idea es extender estos programas hasta al menos la etapa escolar. Nos quedan tres derechos. Los vamos a ver después de escuchar a Nuri, que está ahí en la línea. Abuela de cuatro, Nuri, bienvenida. ¿Cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo viene, pa? Muy bien, Nuri, contentos de oírte. ¿Qué nos quieres aportar a nuestro tema? Vea, yo hoy estoy oyendo que están hablando sobre prematuros. Yo soy una prematura de 67 años. Sí, mira. Qué hermosura, Nuri. Yo nací prematura de siete meses y agradezco a Dios y a unos padres que fueron muy bellos y cuidaron mucho de mí. Yo les aconsejo a las madres que tienen sus niños prematuros cuidar mucho de ellos, de darles mucho calor, demasiado calor y mucho amor y una buena alimentación durante los diez primeros años. Porque a mí me alimentaron demasiado bien, demasiado bien. Y como en ese tiempo no se usaba eso de meter los niños por entre el pecho de la mamá, entonces me hicieron una cunita llenita de algodón, era llena de algodón. Y yo era negrita, negrita, parecía un corcorroncito metido ahí, que tenés así en algodón. Qué hermosura de testimonio. Muchísimas gracias. Demasiado, demasiado. Entonces eso es lo que le hace falta a los niños que nacen prematuros para que crezcan con buena salud. Orgulloso, me siento muy bien a los 66 de mamá, 67 años que cumplo mañana. Dios quiere, me siento súper bien. Pero son 66 años, ¿por qué? Es premadura, lo que es es premadura. ¿Corregidos? ¿Es el alto regido? Nuri, lo que es premadura, ya podemos volver. Nuri, muchas gracias. Nuri, qué testimonio más bonito. Gracias por compartirlo. Y pues sí, estas cosas han evolucionado y hay métodos que permiten que las cosas sean, entre comillas, más sencillas. Porque cada batalla es única y creo que solamente las familias podrían describirla. Pero bueno, ya hay unos derechos de los prematuros. Vamos en el séptimo y sigamos avanzando. Vamos en el octavo y es a que la familia reciba toda la información necesaria acerca de la salud de su hijo. Pero más que recibir la información es que sea partícipe precisamente de las decisiones a tomar a futuro. Que no sea solamente los especialistas, sino que se haga un consenso con la familia de que es lo mejor para ese bebé. El noveno es a que puedan acompañarlos durante toda la estancia hospitalaria y puedan acompañar a sus hijos también en todo lo que es el seguimiento con los especialistas. Pregunta, pregunta, pregunta porque me acuerdo lo que decía Daniel. A mí me hubiera gustado estar más tiempo acompañando a mi hija, cangureando ahí. Como padres, ¿qué podemos exigir? ¿Me puedo ir a parar allá? ¿No es que ya me tienen que dejar entrar o cómo es la cuestión ahora con eso? Yo creo que eso tiene que ser más desde las políticas de cada clínica. Y pues como decía Marta, han sido movimientos de padres en otros países quienes han movilizado todos estos derechos y han exigido esto. No deberían estar las unidades cerradas, las unidades deberían estar abiertas 24 horas. No hay ningún regulador que los haga cumplir. Aún no. Aún no. Esto debería trabajarse a través de la personería de cada ciudad, ¿cierto? Porque es un decálogo de derechos que son apoyados por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, o sea, que tienen un peso importante y que debería ser a partir de cada ciudad, de cada estado, empezar a través de sus personerías a hacer el cumplimiento de estos derechos. Y el último derecho es a que si una vez estos niños ya tuvieron algún tipo de secuela, ya sea una discapacidad u otra secuela importante, una discapacidad auditiva, una discapacidad visual o una discapacidad cognitiva, es que ellos gocen de los mismos derechos de otro niño a la educación, a la inclusión, a la integración, precisamente a que ellos puedan gozar exactamente de los mismos espacios que gozan los niños que nacen a término. ¿Hay consecuencias siempre en el neurodesarrollo? No. No es siempre. Hay un riesgo. Un riesgo alto. Correcto. Y entre más pequeños, más riesgo. Más riesgo. Problemas de aprendizaje, ahí tiene mayor riesgo de autismo. Déficit de atención, hiperactividad, autismo, de trastornos oposicionistas desafiantes, problemas de integración. ¿Hay riesgos que se superan o son riesgos que permanecen a lo largo de su vida? Pues mira, la verdad es que la discapacidad, el autismo, el déficit de atención, hiperactividad, son condiciones que van a estar siempre, pero que con intervención se pueden lograr muchos avances. ¿Aprenden a vivir con? Y cambios significativos, claro. Cambios significativos en el desempeño a futuro. ¿Qué es lo que buscamos? Que sean personas que se logren integrar a la sociedad en las mejores condiciones y puedan acceder al aprendizaje, a las escuelas, que puedan estar gozando de los mismos espacios que gozan los niños que no tienen estos diagnósticos. Y hay algo muy importante en esto, y eso es una de las tareas que Red Sanar ha tenido durante estos tres años, es la capacitación, no solamente al personal de salud, a los docentes, porque queremos hacer una integración entre el área de salud que somos nosotros y los docentes. Porque estos niños, cuando salen de los programas de seguimiento, quedan como en el limbo, y vuelven a aparecer cuando empiezan el proceso escolar y los docentes empiezan a detectar esos problemas de aprendizaje. En ese periodo, ¿quiénes son los que están encargados de estos niños? Los padres. Son ellos quienes tienen que conocer cuáles son esas alarmas, cuáles son esos hitos, como tú decías, que mi hijo no está siguiendo, cuándo debo consultar, porque es fundamental, como decía Lina, la intervención temprana. Y mucho más si uno sabe que ha sido un bebé prematuro, que ha nacido antes de tiempo. Luciana la vemos corriendo, saltando, porque tuvo una buena atención en la UCI neonatal, y porque esta familia fue juiciosa, muy, muy juiciosa, en todas las citas, en todo el seguimiento, a seguir las instrucciones, y no solamente es porque Lina sea enfermera y porque sea del área de la salud, también hay familias que no tienen nada que ver en el área de la salud, pero entienden la importancia y la responsabilidad. Con la 10 puesta. ¿Cómo? Sí, sí, total. Yo les digo a los papás, es que aquí nosotros damos, pero ustedes tienen que dar el 200%, si nosotros damos el 100, ustedes dan el 200%. Es la responsabilidad también de ellos que hace que estos chiquitos tengan resultados tan buenos. En los programas de alto riesgo lo que buscan es empoderar a los papás, de que ellos son partícipes fundamentales del seguimiento de los niños. Muchísimas gracias por lo que hacen, felicitaciones, feliz día del prematuro, sí, podemos decir, feliz día a todas esas familias que han logrado superarlo, y mucha fuerza, mucho ánimo y mucho acompañamiento para las que están pasando por esto, y a las que no, que están en el periodo de gestación, pilas, porque muchas veces, no siempre, ya lo hablamos, pero muchas y la mayoría de las veces, esto es algo que se puede evitar, y eso depende de nosotros, de nuestra conciencia, de nuestro compromiso con la gestación, y por supuesto con ese bebé que viene en camino. Muchísimas gracias a ustedes a participar en nuestro Instagram, quienes quieran asistir al taller, que tengan bebés entre 3 y 9 meses, no necesariamente tienen que ser prematuros, es excelentes indicaciones, pues para que hagan a sus hijos y a ustedes mismos partícipes de todo este desarrollo. Arroba, RedSanat Medellín, aquí otro seguidor. Ahí está nuestro Instagram también. Para que lo sigan ustedes también. Muchísimas gracias, feliz resto de tarde, mañana aquí estaremos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.